En una humilde vivienda de un sector del corregimiento de Casacará, jurisdicción de Codazzi fue velado el cadáver del adolescente que fue baleado en medio de una protesta que realizaron algunos pobladores para exigirle al gobierno municipal ayudas humanitarias. En los disturbios hicieron presencia agentes de la fuerza pública, entre ellos el Exmat. Según narra un familiar del fallecido, el cofre fúnebre fue donado por el alcalde Becerril, Raúl Machado, quien se apiado de la situación económica de los padres del joven de 17 años. Bueno, aquí estoy al frente del cadáver del niño, no tiene una corona, no como dijeron que en Codazzi le habían colaborado. Este cajón está gracias al alcalde de Becerril, Raúl Machado, siempre ha colaborado, aquí está, no lo prepararon bien, todo lo que está en el piso es borra de café, y el cajón, aquí está, una donación de Becerril. Y todavía se atreven a hablar muchos, porque no voy a decir todos los de Codazzi, muchos que viven en Codazzi a juzgar sin saber la gotera de la casa ajena. Aquí está presente, ¿qué más quieren con este video? Eso es para que no estén publicando cosas que no son y cosas que no ven. Esto es una triste realidad que se está viviendo. Aquí, en esta sala, está un cajón de un niño, el cadáver que daba el sustento para su madre y sus siete hermanitos. Esta es la triste realidad que se está viviendo. No debemos juzgar ni justificar, porque estos son manos cambiadas. Hoy por ti, mañana por mí. No se sabe si mañana me toca a mí, mañana te toca a ti. Hoy le tocó a él. Entonces, por lo tanto, debemos que ponernos en los zapatos de los que estamos viviendo una crisis. En horas de la tarde de hoy se realizó el sepelio con un número significativo de personas, entre ellos varios jóvenes de la misma edad de la víctima, quienes acompañaron el féretro hasta su última morada. Sus seres queridos exigen justicia por este hecho sangriento que se registra en medio de la cuarentena.